Y antes de eso le pregunto, ¿usted es republicano? Bueno, yo tengo inclinación republicana. ¿Tiene inclinación republicana? ¿Cómo es eso? Bueno, ok, pues vamos a ver cómo va a ser eventualmente... ¿Usted va a entrar al Congreso sin definirse dentro de un partido político nacional? Vamos a ver cómo se ven las elecciones en el 2024 y eso se va a definir una vez que ya estemos allá, sí. ¿Se va a afiliar a un partido dependiendo de quién gane? No, te está diciendo que es republicano. No, te está diciendo que es de inclinación republicana. Ok, pues, defina, es lo mismo. Dale. ¿Es republicano o no? Soy republicano. Vamos a la pausa siempre, regresamos con más de esta entrevista.